Escuché los comentarios, Brasil trabaja muy fuerte su imagen de turismo, no necesariamente la de los vecinos. Yo vengo ahora de estar negociando con la gente argentina, la construcción del puente binacional que hace Montecaseros-Bella Unión, y también hay una comisión de turismo y es un poco arduo porque cada uno quiere vender su servicio. Lo que sí nos está llamando la atención, fuera de lo que pueden decir, que no lo vi y realmente no lo puedo opinar, lo que sí nos preocupa como Ministerio es desarrollar el turismo interno. Estamos perdiendo mucho turismo para Argentina por razones de precio. Se está volviendo un poco caro hacer turismo en Uruguay. Hay parte que son los operadores privados obviamente que tienen que pensar, pero hay parte que tenemos que hacer nosotros también, en cómo empezar a valorar nuestros lugares naturales y nuestro turismo, sabiendo que cada peso que gastamos en Uruguay estamos generando puestos de trabajo y que bueno, el turismo en el exterior es interesante, es lindo, pero sería bueno explotar también el turismo local. Ahora, ¿este informe de Redo Globo fue un encargo del Ministerio de Turismo? No, 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 a ese nivel no hay encargo. En realidad no lo vi, me gustaría después, voy a ver la grabación seguramente de lo que decían, pero no, el Ministerio no creo que haga encargo. Pero sí, Rivera en sí se está volviendo un lugar muy mirado en la región. En Montecaseros, por ejemplo, hablaban de Rivera. Es realmente la puerta de entrada de los brasileños y es algo que tenemos que explotar.